Odaly Santos, influencer de 23 años, originaria de Guadalajara, perdió la vida al someterse a un tratamiento estético que ayuda a reducir el sudor en las axilas. Al parecer, se trataba de un intercambio publicitario de la empresa SkinPiel. El equipo de Miradry, que es la mejor tecnología que existe para tratar la sudoración en axilas, ya sea una sudoración normal o una sudoración excesiva. Y es una excelente opción a comparación de alternativas que existen para tratar la hiperhidrosis, como inyecciones de proteína autolínica o una cirugía que ya requiere muchísimo más tiempo de recuperación. Es un tratamiento ya un poco más invasivo, como la simpatectomía. A diferencia de esto, lo que tratamos con Miradry es destruir las glándulas sudoríparas, que únicamente se encuentra el 2% de las glándulas de todo el cuerpo, las tenemos en axilas. Miradry es un procedimiento no invasivo para hombres y mujeres que detiene la sudoración excesiva debajo de los brazos. A pesar de ser un tratamiento no quirúrgico y se realiza en aproximadamente una hora, sí requiere anestesia en el área axilar, pues se utiliza un aparato que ejerce succión fuerte en esa zona y puede causar dolor. Todo parece indicar que fue la clínica estética quien buscó al influencer, ya que tenía miles de seguidores y su perfil era atlético, ya que la joven gustaba del deporte e incluso llegó a ganar concursos de físico-culturismo. Así que como parte de esta colaboración, Santos Mena publicaría paso a paso el procedimiento de belleza para que la gente interesada en el tratamiento se acercara al lugar en cuestión. Pero todo salió mal después de la anestesia. Estos videos quedaron registrados en las redes de la clínica, que después de la tragedia decidió borrarlos. Ante una oleada de reacciones mostrando su apoyo total a la familia de la joven con el hashtag Justicia para Odalis, la empresa responsable del deceso ha sacado un comunicado donde informa que la víctima mintió a los doctores encargados de su tratamiento y negó el consumo de clenbuterol, esteroides y anabólicos. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.